Vamos a continuar en Filadelfia, tres personas se están recuperando hoy luego de que un incendio se desatara en una vivienda. Equipos de bomberos llegaron a la residencia que está localizada en la calle Brittle y la avenida Busselton. Eso fue como las 3 y 30 de la madrugada. De acuerdo con la pesquisa, un residente pudo escapar de las llamas, pero se encuentra en estado grave por quemaduras severas. Una segunda persona tuvo que saltar de una ventana y la tercera víctima sostiene heridas menores. La causa de este fuego sigue bajo investigación.